Sencillamente, es un cierre de un año de trabajo dentro de los talleres que se llevan en el Centro Municipal de Actividades Culturales. Recién Marisa, al abrir, mencionaba la cantidad. Son 20 talleres, 14 para adultos, 6 para chicos. Y vemos que año a año, como muchos se van consolidando, van creciendo. Los talleres de chicos son una novedad, que lo tenemos desde hace un par de años. Y donde también vemos que todas las actividades culturales van empezando desde pequeños. Vamos a tener toda una muestra de ello relativa a lo que cada uno va trabajando. Creo que simplemente nos convocamos para disfrutar este momento, que es todo el trabajo de un año, la creación, el proceso de creación, que cada uno lleva adelante, una jornada para esto. Y bueno, la seguridad de que el próximo año van a continuar esta actividad, tratando como siempre de fortalecerla y que nos vayan representando como San Carlino. Creo que todo lo que uno hace, lo que uno manifiesta, lo que uno expresa, lo que uno crea, lo que uno muestra, habla de cómo es una sociedad. Y las ganas que tiene una sociedad de que vean lo que hace. Así que uno ve que hay un proceso de fortalecimiento. Cuando hablamos de 20 talleres, estamos hablando de más de 300 asistentes a lo largo de año, en las diversas actividades en el centro municipal. Y esto es bueno, es una buena respuesta a la gente, una buena convocatoria que cree en las cuestiones. Y nosotros queremos hacerlo además con la mayor apertura posible, pluralidad y libertad, que son las bases de cualquier proceso social y cultural. Así que agradecerle a todos, a los docentes de los talleres, a los asistentes que han trabajado este año. Felicitarlos por todo este 2011 de trabajo y renovar el compromiso para los próximos años de seguir creciendo, de seguir trabajando en este sentido y seguir ofreciendo cada vez cosas mejores para nuestra ciudad. Así que el agradecimiento y las felicitaciones para todos los que durante este año hicieron todo esto posible y hoy a disfrutar este pequeño cierre. Gracias.